Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si habéis ido siguiendo un poco los vídeos que he ido subiendo al canal, quizá ya tenéis un poquito de experiencia entrenando redes neuronales con la librería de PyTorch. Y si es así, os habréis dado cuenta que cuando estáis haciendo diferentes aplicaciones, al final estáis repitiendo muchísimo código, sobre todo todo lo que hace referencia al bucle de entrenamiento, carga de datos y cosas así. Entonces esto es un poco tedioso, tener que ir copiando y pegando código de otros proyectos, da mucho pie a errores, incluso si queréis añadir nueva funcionalidad, pues puede ser un poco complicado. Entonces para resolver este problema existen librerías de alto nivel que se construyen por encima de PyTorch, que ya nos dan mucha de esta cosa hecha, todo esto que se llama el boilerplate, ya nos lo dan hecho, de forma que nosotros solo nos tenemos que centrar en aquel código que realmente es importante para nuestra aplicación. De esta forma nos podemos ahorrar escribir estos bucles de entrenamiento, diferente lógica para cargar los datos, calcular métricas... Este tipo de funcionalidad que al final siempre tenemos que implementar, pues ya la vamos a tener hecha y nos vamos a poder centrar en otras cosas. Si habéis trabajado con TensorFlow, pues quizá os suena la librería Keras, ¿vale? Un poco la filosofía de esta librería es esta. Se construye por encima de TensorFlow para darnos ya muchas cosas hechas y nosotros no tener que preocuparnos tanto por escribir código. Y en el mundo de PyTorch, pues tenemos una que se llama PyTorch Lightning, que es la que vamos a ver hoy, que nos va a hacer la vida muchísimo más fácil. Así que nada, vamos a ello. Muy bien, pues estamos aquí en un notebook en Google Collab. Como siempre en la descripción del vídeo vais a tener el link para venir a este notebook y jugar con el código. Y lo primero que tenemos que hacer es importar la librería de PyTorch Lightning, ¿vale? En este caso en Google Collab por defecto no está instalada, como sí que está PyTorch. Pero bueno, la podéis instalar muy fácilmente con este comando de aquí, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo trabajar con esta librería y vamos a ver las ventajas que nos proporciona ante trabajar simplemente con PyTorch, puro y duro. Y para ello lo que vamos a hacer es comparar el entrenamiento de una red neuronal para el Dota 7 Menis, que es algo que ya venimos haciendo en vídeos anteriores. Va muy bien para este tipo de pruebas. Y vamos a comparar solo PyTorch y PyTorch Lightning, ¿vale? Aquí vamos a generar los data loaders, uno para entrenamiento y uno para test, ¿vale? En cada caso pues hacemos un data loader y descargaremos los datos directamente de TorchVision, ¿vale? En TorchVision Dataset Seminist podemos descargar los entrenamientos para entrenamiento, para test y además pues le aplicamos unas transformaciones para que nos prepare los datos para poder entrenar esta red neuronal. Hacemos el batch size, etc. Entonces vamos a revisar muy rápidamente cómo entrenar un modelo con estos datos utilizando PyTorch. Ya lo hemos hecho en otros vídeos, así que voy a pasar súper rápido. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestra red neuronal, en este caso una CNN, una red neuronal convolucional. Y en PyTorch, para definir este tipo de redes neuronales, tenemos que generar una clase que herede directamente de este módulo de aquí, TorchNNModule. Y entonces definimos esta función init con las diferentes capas y una función forward donde le indicamos las operaciones que tiene que aplicar. Repito que esto ya lo hemos visto mil veces, por lo tanto ya os debería sonar. Pero bueno, tenemos un par de capas convolucionales que están formadas por esto de aquí, una capa convolucional, relu, max, pull. Y luego simplemente una capa lineal que nos va a dar las predicciones, la salida de nuestro modelo, que en este caso como hacemos clasificación a 10 clases, necesitamos 10 neuronas. Cuando le enviemos un batch de imágenes a la red neuronal, pues aplicaremos la primera capa convolucional, luego la segunda. Y por último le aplicaremos la capa lineal, que como acabo de decir, pues nos dará 10 valores para cada una de las imágenes. Una vez ya nos hemos descargado los datos y hemos definido la red neuronal, pues ya podemos entrenarla. Entonces, en este punto PyTorch nos da total libertad, podemos hacer lo que queramos. Simplemente tenemos que definir un optimizador, una función de pérdida y llamar a las cuatro funciones de siempre. El optimizer 0 grad, calcular las salidas del modelo, calcular la función de pérdida, llamar al backward y al optimizer step. Esto es simplemente lo que nos requiere PyTorch para poder optimizar nuestra red neuronal. Entonces esto lo tenemos que meter en un bucle for durante varias epochs, tenemos que iterar por todos nuestros datos y todo el resto de cosas que veis aquí, pues simplemente nos vamos guardando la loss para verla durante el entrenamiento. Nos calculamos diferentes métricas, en este caso, por ejemplo, la precisión, simplemente cuántas imágenes está acertando el modelo. Si queremos ver este progreso con una barra bonita, pues ya tenemos que utilizar librerías externas, como en este caso TQDM, pues definimos la barra, iteramos por esta barra, podemos añadir texto a la barra para ver cómo va progresando. Y bueno, como os comentaba aquí ya, pues vosotros podéis hacer lo que queráis. En este sentido PyTorch nos da total libertad. Esto está bien porque tenemos mucha flexibilidad, pero por otro lado es lo que comentaba al principio del vídeo. Vamos a tener que ir arrastrando este código para cada nuevo proyecto que hagamos o para cada cosa que queramos probar, pues copiar esta función fit, modificar lo que haga falta en función del modelo que estemos entrenando. Si ahora queremos nuevas métricas, tenemos que venir aquí y copiarlas, venir aquí al texto que enseñamos por la barra y añadirlo manualmente. Y esto puede llegar a ser muy tedioso, incluso es propenso a que introduzcamos errores. Una vez tenemos definido nuestro modelo, tenemos los datos y esta función fit, pues simplemente llamamos a la función fit y entrenábamos nuestro modelo. Esto es lo que ya hemos hecho en otros vídeos. Entonces la idea ahora es, vale, pues cómo cogemos todo esto que ya sabemos hacer, que hemos visto en la función de antes, e intentamos hacerlo de forma más flexible, más eficiente. No sé, todo este bucle lo podríamos extraer, todo este bucle de entrenamiento, ya que lo vamos a tener que repetir siempre y simplemente poder meter donde haga falta el código particular para cada una de las aplicaciones. Pues es esto precisamente lo que hace la librería PyTorchLining y lo que vamos a aprender ahora. Lo primero que tenemos que conocer de esta librería es el objeto LinerModule, ¿vale? Es como el objeto principal de PyTorchLining y lo podéis ver como directamente un reemplazo de la clase torch.nn.module que hemos utilizado antes para definir nuestra red neuronal. Y es que de hecho, si os fijáis, cuando definimos nuestro modelo, en este caso heredando de esta clase, las dos primeras funciones son exactamente las mismas que teníamos antes. Lo he copiado de allí y lo he pegado aquí directamente. En la función init definimos nuestras capas, las diferentes capas de la red neuronal, y en la forward definimos todas las operaciones, ¿vale? Repito, exactamente lo mismo que antes. Sin embargo, ahora tenemos estas dos funciones extra, ¿vale? Como mínimo. La primera donde vamos a definir la lógica de entrenamiento, esta que se llama TrainingStep, y esta muy facilita que simplemente el ConfigureOptimizer lo que tiene que hacer es devolver un optimizador, ¿vale? En este caso, utilizamos el mismo de antes, el Adam, y los parámetros, en este caso, son los parámetros de este modelo que estamos definiendo. Entonces, en la función TrainingStep, esto lo que nos va a hacer es devolver cada uno de los batches del DataLoader, y de aquí, pues, extraemos como antes la imagen y la etiqueta. Podemos calcular la salida de nuestro modelo de esta forma. Calculamos una función de pérdida. Esta función de pérdida la podemos loggear o no. Este es el numerito que va a salir en la barra de progreso, o luego cuando utilicemos algunos servicios un poco más avanzados para loggear, ya lo veremos en próximos vídeos, pues también lo podremos loggear allí. Y simplemente devolvemos esta Loss Function. Como veis, no necesitamos enviar nada a la GPU, no tenemos que hacer el X.toDevice o el Model.toDevice. Esto ya lo va a hacer automáticamente PyTorchLining. No tenemos que llamar ni a las funciones de los Backward, ni al Optimizer Step. También lo va a hacer todo automáticamente. Entonces, como veis aquí, únicamente lo que estamos haciendo es escribiendo lo que necesitamos para este caso en particular, y nada más. Una vez hemos definido este modelo, ¿cómo lo entrenamos? Pues muy fácil. Primero, instanciamos nuestro modelo, igual que hacíamos antes en PyTorch. Y ahora lo que necesitamos es este objeto de aquí, ¿vale? El pl.trainer. Este es el objeto que nos va a permitir entrenar este modelo. A este objeto le podemos pasar muchos parámetros. Entre ellos, pues quizá el más interesante ahora mismo es las epochs, ¿vale? Entonces esto directamente, este trainer, cuando llamemos a su función fit, le vamos a pasar nuestro modelo y los datos de entrenamiento y ya automáticamente se va a encargar de entrenar este modelo, ¿vale? Va a entrenar por cinco epochs iterando por todo nuestro dataset. Como exactamente lo que habíamos escrito antes en nuestra propia función fit, pero ahora ya se encarga de ello directamente esta librería de PyTorchLining. Como veis, además nos da información interesante, como si tenemos GPUs disponibles o TPUs, luego veremos cómo activar esto. Y también nos da, pues, un resumen de los parámetros de nuestro modelo, ¿vale? Que está bien, así nos hacemos una idea de lo grande que es, ¿vale? Como veis, automáticamente PyTorchLining también ya nos da esta barra de progreso en la que va a ir iterando por todas las epochs, entrenando nuestro modelo, dándonos toda la información que necesitemos y ya está. Como veis, en este caso, el entrenamiento está yendo bastante lento y eso es porque, pese a que tenemos una GPU activa aquí en Google Colab, no la estamos utilizando, ¿vale? Entonces vamos ahora a ver cómo utilizar una GPU. Si os acordáis, en PyTorch, para entrenar en GPUs es súper fácil. Simplemente tenemos que coger nuestro modelo y enviarlo a la GPU con la función aquella model.toDevice. Luego, todos los datos que necesitemos para hacer cálculos en la GPU, pues también, ¿no? Las imágenes, las etiquetas, tenemos que hacer ToDevice. Y cualquier cosa que tenga que pasar en la GPU, nos tenemos que acordar de coger esos tensores y enviarlos a la GPU. En este caso, PyTorchLining lo va a hacer automáticamente por nosotros. Entonces es tan, tan fácil como simplemente en el trainer decirle GPUs igual a 1. De esta forma detectará que nuestra GPU está disponible y la va a utilizar y entonces entrenará muchísimo más rápido. Y es que, como veis, esto es un número de forma que es que si le ponéis 2, si tenéis 2 GPUs, va a entrenar en 2 GPUs. Entonces irá el doble de rápido. Si tenéis 8 GPUs, le podéis poner un 8 y entrenará, en teoría, 8 veces más rápido, ¿vale? Y automáticamente, esta librería de PyTorchLining está diseñada para poder distribuir entrenamiento entre varias GPUs si es que las tenéis. Y como veis, además, también puede entrenar en TPU, ¿vale? Ahora mismo esto no funciona muy bien. Espero que quizá cuando estéis viendo este vídeo ya esté bastante mejor soportado. Pero es que si en vez de GPUs, perdón, ponéis TPU cores, ¿vale? En este caso, en Google Collab tenéis disponible TPU. Si venís aquí al entorno de ejecución, cambiar entorno de ejecución, tenéis TPU. Entonces, simplemente poniéndole el número de cores, que no estoy seguro en Google Collab si son 8 o si son 1, pero bueno, poniendo aquí un número de TPU cores, pues entrenaríais en una TPU. Y como veis, sin tener que hacer absolutamente ningún tipo de cambio en el código. Vale, pues hemos visto cómo entrenar el modelo, pero en la función feed nuestra teníamos también parte de validación. Y es que en PyTorch Lining también lo podemos hacer súper fácil, ¿vale? Seguimos definiendo nuestro modelo, initForward, trainingStep, y ahora añadimos una nueva función, validationStep, ¿vale? De forma que si el modelo tiene esta función, va a estar preparado para validar. Y como veis, el código es muy, muy similar a lo que teníamos en el trainingStep. Esto nos va a dar un batch de imágenes y etiquetas. Podemos calcular la salida del modelo, una función de pérdida, y en este caso esto solo lo queremos para visualizarlo, ¿vale? Para loguearlo. De aquí no optimizamos nada. Simplemente añadir esta función. De forma que ahora cuando entrenemos nuestro modelo en la función feed, le pasamos el modelo, los datos de training, y también los datos de validación, o en este caso directamente los de test. Si os fijáis, si ejecuto esto, pues va a estar entrenando y luego también validando, ¿vale? Como veis aquí tenemos la validationLoss, que nos la está logueando, porque le hemos puesto que el log en la barra de progreso, y al final de cada epoch pues va a iterar por todos los datos de test, en este caso, calculará la loss de validation, y nos la pondrá aquí. El segundo objeto interesante que nos da esta librería de PyTorchLightning para ser más productivos es el LightningDataModule. Podéis verlo como un objeto muy, muy similar al que ya hemos visto del LightningModule para redes neuronales, pero en este caso para trabajar con nuestros datos, con los datasets. Antes lo que hemos hecho es definirnos aquel objeto DataLoader, descargándonos las imágenes de menis directamente utilizando la librería de TorchVision, pero normalmente todo este proceso de descargar datos, procesarlos, generar los datasets, los DataLoaders, siempre utilizamos diferentes funciones que tenemos por ahí desperdigadas en el código, y este objeto, el LightningDataModule, lo que nos va a permitir es encapsular toda esta lógica en una sola clase, de forma que teniendo la clase del DataModule y teniendo la clase del LightningModule para la red neuronal, solo con estas dos clases, vamos a tener todo súper bien encapsulado, esto además es súper útil para reproducir resultados, porque está todo aquí autocontenido, de forma que podemos compartir estas clases y todo debería funcionar bien. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo hacer un DataModule, en este caso para MNIST, como veis hacemos una clase que hereda ahora del LightningDataModule, y aquí lo primero que tenemos es la función init, donde le vamos a pasar cualquier información que necesitemos, por ejemplo, donde queremos que guarde los datos y el batch size, en este caso con esto ya es suficiente. Luego tenemos la función setup, que como veis es muy similar a lo que hacíamos antes cuando definíamos nuestros datasets, vamos a definir un dataset de entrenamiento y uno de validación, y aquí directamente lo mismo, he copiado y pegado lo que teníamos arriba, descarga MNIST utilizando TorchVision y ya está. Y luego por último tenemos estas dos funciones de aquí, TrainDataLoader y ValidationDataLoader. En este caso lo que tienen que devolver estas funciones son los Dataloaders, a partir de los datasets que hemos definido en la función setup, le aplicamos el batch size, le decimos si queremos que mezcle los datos o no y cualquier otro parámetro que le queráis poner aquí a vuestros Dataloaders. Y ahora si queremos entrenar este modelo con este DataModule, es muy fácil, instanciamos el modelo, instanciamos el DataModule y ahora el Trainer, los parámetros, los mismos de antes, el número de epochs, GPUs, aquí le podéis pasar muchas otras cosas y ahora en el Feed simplemente le pasáis el modelo y el DataModule. Como veis, ahora simplemente con esta línea ya va a poder entrenar el modelo, hará Training, hará Validation, incluso también podéis hacer test, aunque en este caso no lo hemos visto. Y nada más, esto sería todo para el vídeo de hoy. Hemos visto cómo empezar a trabajar con la librería de PyTorch Lightning. En mi opinión es una librería súper buena, si estáis acostumbrados a trabajar con PyTorch pues simplemente vais a poder abstraer mucha de la funcionalidad que tenéis siempre que ir arrastrando y picando vosotros en código, pues ya la vais a tener hecha, la vais a poder aprovechar directamente de la librería y simplemente vosotros os vais a poder focalizar en las partes que son concretas de cada una de las aplicaciones. Hemos visto en primer lugar este objeto del Lightning Module que simplemente reemplaza a nuestro Torch NN Module de toda la vida. Ahí vamos a definir las diferentes capas de la red neuronal, la función Forward y luego también lo que tiene que hacer en el Training Step, el Validation Step y qué optimizador queremos utilizar. Con eso ya tenemos suficiente para luego con el Trainer llamar a esta función Fit y que entrene nuestro modelo. Luego además también hemos visto que podemos hacer algo similar con nuestros datasets, con el módulo este del Lightning Data Module donde podemos encapsular toda la lógica de descargar los datos, procesarlos, generar los datasets de forma que vamos a tener nuestro código muy 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 ordenado y esto al final pues nos va a hacer mucho más productivos. En fin, que espero que os haya gustado. Tengo varios vídeos preparados en los que vamos a seguir explorando esta librería porque además de lo que hemos visto aquí nos ofrece muchas más cosas y yo creo que al final realmente os va a ayudar muchísimo en vuestros proyectos. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.